Hola a todos, bienvenidos a este video donde hablaremos de la ética. Yo soy Fray Gerardo Osorio López de la Orden de Predicadores. Pertenezco a esta comunidad que fue fundada por Santo Domingo de Guzmán hace aproximadamente 802 años. Como les decía, hablaremos del tema de la ética. Para ello tendremos en cuenta sus conceptos fundamentales, entre ellos la ética, la moral, los valores y la diferencia entre cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos la ética, que se deriva del latín éticos o etos, que significa costumbre o hábito. La ética es el estudio o la disciplina que se interesa por los actos de aprobación o desaprobación, es decir, la ética se encarga de estudiar la teoría de la moral. La ética no crea la moral, se encuentra con ella y la estudia. La ética no tiene como propósito dirigir la vida del hombre, sino estudiar los actos morales. La ética tampoco tiene como tarea establecer una serie de derechos o deberes para que el ser humano los cumpla. En segundo lugar, tenemos el tema de la moral, que tiene su origen en el término latino mores, cuyo significado es costumbre. Desde muy niños aprendemos que en la vida hay cosas buenas y cosas malas. Nos forman bajo la pedagogía del premio y del castigo. Cuando hacemos algo bien, recibimos un beneficio a cambio. Cuando hacemos algo malo, lo que recibimos es una especie de castigo para corregirnos o para formarnos. La familia, el colegio, la televisión, los amigos, las lecturas que hacemos a diario, nos van formando en estos comportamientos para descubrir si son buenos o son malos. La actitud que muchas veces nosotros tomamos frente a la moral es de aceptación o de rechazo. La aceptamos para nuestra conveniencia. Por ejemplo, en muchas ocasiones criticamos la corrupción, la falsedad de los políticos, pero a nosotros no nos da pena o no nos da vergüenza hacer trampa en los negocios, hacer fraude. De igual forma, los estudiantes en las universidades o en los colegios saben que hacer copia, que hacer plagio es un delito, que es algo que está mal frente a la sociedad, pero aún así hay momentos en los que se ven en la necesidad de hacerlo y no les importa caer en aquello para lograr sus objetivos. En tercer lugar, tenemos el tema de los valores, que son las convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y orientan su conducta. El valor es una de las realidades más familiares en nuestra vida diaria, ya que tenemos el caso, por ejemplo, del valor económico, que es el que más utilizamos en nuestra vida cotidiana. Para la ropa, para la alimentación, para la salud, para la educación, todo tiene un valor económico, pero recordemos que también está el valor religioso, el valor estético. Muchas veces en una obra de arte, el valor no es tanto su estructura, su forma, sino el contenido estético que ésta brinda, es decir, su belleza. Los valores también nos ayudan a nosotros como seres humanos a orientar nuestra vida, a formar nuestra personalidad, ya que los valores contribuyen a ser mejores personas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que estos tipos de valores pierden o ganan fuerza dependiendo el contexto. Es decir, un valor que utilizamos actualmente en el siglo XXI no es lo mismo que hace cinco o seis siglos atrás. Cada valor, dependiendo el contexto, tiene su fuerza o su vigencia. El valor máximo que tenemos los seres humanos es el valor de la vida. A él confluyen todos los demás valores como el amor, la justicia, el respeto, la honestidad y gracias a ellos podemos llegar a lo que el ser humano busca, que es la perfección y la felicidad. Finalmente, tenemos las diferencias entre la moral y la ética. La moral tiene una base social. La moral es un conjunto de normas establecidas en una sociedad y, como tal, ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes. En cambio, la ética surge en el interior de una persona como resultado de su propia reflexión y elección. Es decir, la moral nos viene del exterior, de la tradición, de las costumbres que tiene una sociedad, que tiene un pueblo, mientras que la ética nos viene de la reflexión personal, de aquello que nosotros hemos construido desde nuestra infancia. Finalmente, el carácter axiológico de la ética. La ética se mide a través de valores de juicios, mientras que las normas morales impera el aspecto prescriptivo, legal, obligatorio, impositivo, coercitivo y puntitivo. Finalmente, en este pequeño esquema, encontramos unas diferencias más notorias y más claras entre estos tres términos, entre la ética, la moral y los valores. En primer lugar, la moral parte de la base social. Se apoya en costumbres. La moral es práctica. Las normas que actúan desde el exterior o desde el inconsciente. Viene desde una presión externa. Brinda la relación entre lo bueno y lo malo. Y nos responde a la pregunta, ¿qué debo hacer? En segundo lugar, tenemos ética. Parte de la base individual. Se apoya en la filosofía. Es teórica. Influye en la conducta desde la conciencia y la voluntad. Parte de la reflexión interna. Y responde a la pregunta de cómo se aplica la reflexión a la vida cotidiana. Y en último lugar, tenemos los valores. Que son los principios que se reciben en la primera infancia. No se cuestionan. Forman parte del criterio y la conciencia. Son personales. Y van encaminados por la moral y la ética. Finalmente, podemos encontrar más información acerca de estos tres conceptos. En las siguientes páginas, en los siguientes documentos. Que se han encontrado tanto en internet como en las bibliotecas. Pueden buscarlos, echarles un vistazo y darse cuenta de que esos tres conceptos van muy unidos. Pero al mismo tiempo, llevan cada uno una ruta independiente.